Hace un mes que no somos novios ¿Por qué no ves que no es fácil olvidarme? No puedo olvidarte En cualquier momento, en cualquier lugar Donde quiera que vayas, contigo quiero estar Fuera de tus clases, te voy a esperar Nunca voy a estar lejos, te voy a encontrar Cuando tienes miedo, aquí estoy Sé quién eres y tú sabes quién soy realmente Nunca voy a dejarte En cualquier momento, en cualquier lugar Donde quiera que vayas, contigo quiero estar Dentro de tu coche, te voy a esperar De mañana y de noche, te voy a encontrar En cualquier momento, en cualquier lugar Donde quiera que vayas, contigo quiero estar Alrededor del mundo, debajo de este mar Espera un segundo, solo te quiero hablar Encima de tu casa, no soy acosadora Al lado de tu pelo, estoy enamorada Estoy a la izquierda, estoy a la derecha Entre tus amigos, frente a tu cara No soy acosadora No soy acosadora No soy acosadora Le Evangelio son acos Heights